¡Ey! Como quisiera darte yo un beso, y así llenarte de lucha y anhelo, y de ese modo borraré mis penas, los sufrimientos que acaban mi vida. Y de ese modo borraré mis penas, los sufrimientos que acaban mi vida. ¡Vamos a la tierra, vamos a la tierra! 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 ¡Que viva la junta! ¡Que viva la junta! ¡Que viva la junta! ¡Gracias! ¡Gracias!